Vámonos con Charlene, mira, vamos a esperar que se me dio a vender. Bueno, fíjense que Charlene me encantó porque de repente vi un video de ella en Instagram en donde pues estaba pasando cosas bien, como bien raro lo que estaba pasando con Charlene, entonces de repente vean el video de qué se trata y en verdad aplaudo enormemente todas las campañas que se han podido ayudar a cualquier este tipo de situación y en este caso es a los animalitos. Charlene levanta la voz para el rescate animal, o sea, en este caso a los perritos y vean nomás qué buena campaña para concientizar, chicos, vamos a ver. Hola, ¿me puedes ayudar por favor? Tengo mucho tiempo aquí arriba, ¿no? No sé cuánto tiempo ha sido, pero parece muchos días. Sola. Tengo mucha hambre. Solo quisiera saber cómo puedo bajar de aquí. Durante el día hace mucho calor. Tengo sed y no hay sombra aquí arriba. Y en las noches llueve. Me mojo. Tengo mucho frío. Además los truenos y los relámpagos son aterradores. No sé cuánto tiempo voy a poder sobrevivir aquí arriba. Por favor, déjame entrar. Ahí está. Me encantó esta campaña. Creo que es muy clara y sí te ayuda a sensibilizarte ante el cuidado de los animales. Hay gente tan irresponsable que efectivamente los... Y lo tengo que reconocer, ¿eh? Y aunque me abuchen y aunque me linchen, pero pues tampoco era mi vida y no era mi situación. Mi abuelita, que paz descanse, tenía un perrito que lo mandaba al techo. Y luego en Tampico con el calorón, ahora me puedo pensar, digo, qué mal hizo mi abuelita. O sea, mandaba a los perros al techo, este, con el calorón, luego con el frío. Pero sí, 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 mucha gente. Y era la cultura, pues yo creo que de antes mucho más. Y ahorita ya se ha estado rompiendo, afortunadamente, el que no se trate así a los animales. La verdad, me da mucho gusto ver que se esté tomando esta conciencia. Hoy por hoy, por ejemplo, mis tías, mi mamá, pues no hacen eso. No mandan al perro al techo. Las que tienen mascotas lo tienen en condiciones muy buenas en su casa. Cuando hace frío, cuando hace mucho calor, los meten, los tienen un área agradable, le tienen comida. Y es muy, muy importante. Es muy importante cuidar a los perritos. Yo, aunque no soy fan de tener mascotas en mi casa, y no por otra cosa, sino porque siento que en un departamento tener un perro, a mí se me hace muy cruel. A mí, Michelle, ¿no? Y hay gente que los tiene y muy respetado. Yo prefiero que un perrito esté en un lugar mucho más amplio de tenerlo aquí en mi casa. Yo, por eso, así pienso. A menos que sea un pececito o algo así, bueno, pero un perrito. Y mi departamento es muy chiquito, como pueden darte cuenta, querido público. Así que yo prefiero que los perros estén en lugares más amplios. Pero bueno, sí es una situación bien, este, bien cañona. Y bueno, Shirley, me da mucho gusto que esté tomando conciencia y abriendo la mente a la gente de que tenemos que cuidar a nuestros perros. No podemos dejarlos al interperie. No podemos hacer que pasen ese tipo de sufrimientos y de padecimientos. Así que muy bien por Sholini, me gustó esta campaña.